¿Cómo es el trabajo final? Porque después de todo lo que uno va haciendo, el trabajo final es producto de lo que, no de lo que vio el actor en sí, sino de lo que ve el que lo está armando. Porque el actor puede hacer una representación o tener una idea, pero si el que compagina tiene otra, va a compaginar lo que él considera que va. Pero no es lo mismo que en teatro, que sale de adentro y es corrido. Acá es actuar, cortar y encima de cortar, vos podés hacer lo mismo varias veces diferente. Y después, bueno, el compaginador elegirá lo que le gusta y de ahí saldrá el resultado. Siempre sos vos la que actuás o el que actúa. Pero, o sea, lo elige otra persona, no lo elige uno. El haber trabajado con vos, este, me pareció bueno. Bueno, yo no sé, pero lo tomo como algo cotidiano, ¿viste? Y bueno, toda mi vida, como te decía, acá en el bar, tenés que hacer teatro todos los días, ¿viste? Y ser el actor para todos. Así que no se está acostumbrado. No, para nada, no tengo nada que ver con este personaje. Muy tonto, ¿eh? ¿Para qué parecía? Bueno, no sé si era tonto, porque al final están abiertos que pueden haber sido tan tontas. Claro, ¿verdad? Tienen múltiples interpretaciones. Exactamente, pero el aspecto... Pero el aspecto... ¿La desbotecaba contra el personaje? Sí, totalmente. Aparte, partiendo desde el nombre, que en el cuento como era Lucilia, Lucilia, ¿verdad? Yo desde el nombre. Y después toda la relación, toda esa cosa. Y ni hablar desde la onda, sí. Muy, muy, muy. ¿De la onda resultaba? Sí, muy triste, muy así. Vos sabés que con las noticias de los diarios, la publicidad que vieron por televisión, todo el mundo entraba y me preguntaba si el de la televisión o el del diario que habían leído era yo. Yo te agradezco, Pedro, el haberme invitado a participar en estos cortos que vos hacés y mostrarme a la gente que no conocía esta faceta mía, ¿viste? Así que yo te agradezco mucho gusto y yo mucha, mucha, mucha suerte. A mí me gusta ver cine argentino y a mí me gustó mucho la película El Faro. Y bueno, ahora fui a ver El Hijo de la Novia y me pareció espectacular, hermosa. A mí me gusta esa mezcla de cosas que vos lloras, pero de tristeza, pero no tanto drama. O sea, es triste, pero a la vez es dulce. Eso. Después, por supuesto, Los Puentes de Madison. De una, ni dudarlo, lo más romántico que pueda existir, todo lo más amoroso es lo que más me gusta. Esas películas. No me gusta la ciencia ficción, no me gustan las de policiales, no me gusta ese tipo de cosas. De terror ni hablar. No, todo amoroso. El Precio de Medianoche. Y me habías dicho que te gustaban las de guerra. Pues sí. También. Y todas esas películas que están relacionadas con la guerra. Porque siempre busco una explicación del por qué de la guerra. Por qué tantas víctimas inocentes, por qué Vietnam, por qué inocismo, por qué un montón de cosas. Que no le encuentro una respuesta a tantas muertes inútiles, ¿no es cierto? En el próximo programa de ficciones, El Cuarto, no se pierdan la actuación de Laura Castelano. El Cuarto, no se pierdan la actuación de Laura Castelano. El Cuarto, no se pierdan la actuación de Laura Castelano. ¿Estás grabando? ¡Shh! Vamos a hacer un piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!